Música Siento que se sienta la energía aquí en mis 15 Las Vegas y ya los jurados están deliberando es realmente una ardua tarea y a mí todas las chicas son muy simpáticas, muy bonitas todas las niñas tienen ese ángel, ese carisma y por supuesto les tenemos una oportunidad vamos a estar semana a semana gracias al semanario Talent tenemos un segmento juvenil en Buscando Estrellas para que ellas nos den sus pensamientos y sus necesidades como jovencitas de 13, 14, 15 años vamos a tener Tim Tim, Tim Tim en Buscando Estrellas nuestro Tim Tim ok, bueno pues ahora sí todas listas, puestas y dispuestas preparadas, buena energía con esa buena energía y el aplauso para nuestro jurado quien es Linda, Linda Shaw, nuestra productora ejecutiva Rosario Paniagua y por supuesto Ruega Petruel con mucho cariño aquí en Buscando Estrellas y quiero pedir un aplauso para la revista Mía quien nos ha dado su portada en este mes de mayo el Día de las Madres nuestro amor más grande el Día de las Madres que es un ser infinito con un cariño que solamente se puede comparar con el cariño de Dios ok bueno Linda a ver ha sido algo algo un poquito difícil de liberar quien se quede porque todas las chicas son hermosas simpáticas entonces fue muy difícil bueno entonces vamos a empezar con la Miss Sonrisa por Rosario Paniagua bueno muchísimas gracias a todos a todos los sponsors de aquí muchísimas gracias nosotros tenemos un programa de Club Sonrisa Feliz desde hace muchos años desde chiquitines tenemos que saber la importancia de la salud bucodental y mucho más y entender que la boca es la más contaminada de todo nuestro cuerpo por eso es muy importante para mí es un placer entregar este premio a la sorpresa más hermosa y mucho más porque yo soy odontóloga para mí es un placer gracias Janet gracias Linda muchísimas gracias a todos por participar en este programa y bueno fue muy difícil para como dice Linda Short para nosotros todas son ganadoras todas son unas chicas hermosas y todas deberían de tener un premio de la sorpresa pero escogemos solamente a una y para eso la ganadora es la chica que la sonrisa más bonita es Miss Katia Lascano un aplauso fuerte para ella claro que sí para que lo guarde ese reconocimiento en su recámara que muchos más va a tener en su vida ya que tiene el apoyo de su familia y es una chica muy linda como todos ok bueno ahora linda tenemos alguien más ok ahora tenemos Brenda Petrel que va a anunciar la simpatía que todos son simpáticas ¿verdad? por supuesto y nuevamente les repito no sé que van a escuchar esto una vez y otra vez y otra vez pero en realidad chicas todas tienen un gran talento me han dejado muy muy impresionada si por mí fuera yo las escogía todas en pocas palabras pero desgraciadamente me se tocan a una y me tocó escoger a la Miss Simpatía y es ¿listas? Karen Schreck un aplauso un aplauso fuerte para ella se lo merece y queremos agradecer a Eddie que tiene un premio para cada jovencita también y ahorita los voy a estar diciendo más adelante bueno y ahora vamos a dar el certificado premio en inglés potergénica que todos son bonitas pero como fue tan difícil escoger como les digo pero fue Cristal Cañas unas palabras que me da al poder muchísimas gracias a mi familia por siempre estar ahí con mi y muchísimas gracias al público para venir a ver este evento gracias muchas felicitas sí linda y tenemos los premios de Amy Beautiful Studio que para Miss Simpatía es un valor de 400 dólares para Miss Sonrisa es un valor de 200 dólares y para Miss Fotogénica es un valor también de 200 dólares de 100 dólares disculpa entonces pues todas son ganadoras todas estas niñas son ganadoras y queremos también pedir el aplauso para por su un reconocimiento por su participación formidable a Kimberly Vázquez aquí en Miss 15 Las Vegas para todas estas niñas que hacen un esfuerzo muy grande así como su familia muchas gracias ¿cómo te sientes Kimberly de estar participando en este evento? me siento muy feliz estoy contenta que participé bueno pues ya ahorita adelante su caminata y ya ahorita vamos a ver más suerte nuestro premio principal es un vestido de Maurel 15 Boutique que en realidad es un gran premio ya que es un vestido único y exclusivo invitado pero jamás igualado Maurel 15 Boutique vamos a pedir un fuerte aplauso para reconocer su participación en Miss 15 Las Vegas a Sojani Tejada aquí en Miss 15 Las Vegas fuerte aplauso para Sojani Tejada quien ella tiene mucha experiencia como modelo y muchas gracias Sojani si nos quieres decir algo Memo muchas gracias por dar nuestra experiencia muy bien divertida gracias bueno y todavía nos acaba porque alguna de estas chicas puede ser la ganadora de ese vestido al igual va a haber otros premios como el 50% de la renta del salón y el 25% dos premios de 25% vamos a pedir el aplauso para Ana Karen Pérez también participante que estas niñas muy alegres participaron y con mucho talento muchas gracias Ana Karen nos gusta decir unas palabras gracias a todos por dejarme participar y a mis padres porque me han apoyado gracias bueno pues venga el aplauso para Ana Karen y ahora si con nuestras modelos si pasan por cada una de nuestras niñas pero todavía no vean las tarjetas ellas la van a escoger a Juan ellas la van a escoger cada una va a escoger su tarjeta y ahí vienen distintos premios de nuestros patrocinadores y las chicas todas son mis 15 Las Vegas pero una de ellas se va a llevar este vestido de Maurel 15 Boutique ok bueno pues nuestra modelo va a pasar para que las chicas escojan cada quien su tarjeta todas tienen la suerte de estar aquí participando en mis 15 Las Vegas todas son hermosas todas son bellas todas tienen el amor el cariño de su familia de sus seres queridos y una vida por delante para triunfar este es uno de los muchos reconocimientos que yo estoy segura que se van a llevar a lo largo de su carrera y todas están invitadas para participar en el tip tip de Buscando Estrellas por supuesto agradeciendo al talento del semanario que pues nos ha apoyado mucho tanto Víctor Delgarillo como Lili Tejada y quiero pedir el aplauso para Lili Tejada para que nos dé unas palabras y que de agradecimiento a las chicas Víctor Delgarillo tampoco quiere pasar bueno vamos a ver ahora sí vamos a ver quién el premio quién le tocó el vestido bueno vamos a empezar quién le tocó 25% todo desde el 25% de descuento 25% de descuento ok 25% de descuento para que puedan celebrar aquí Karen ganó el vestido bueno pues ya quién ganó 50% del salón 50% bravo y pues bueno muchísimas gracias y ha sido por mucho cariño mis 15 Las Vegas una edición más de Buscando Estrellas muchísimas gracias